Y a todos se han marchado, solo quedamos tú y yo Y a todos se han marchado, solo quedamos tú y yo Voy a adentrarme en el misterio de tu interior Yo ya te había observado, y es que un ángel me reveló Que puede ser un buen remedio a las penas de mi corazón Esbelta es tu figura, morena de color Esbelta es tu figura, morena de color Y si me envuelves en tus brazos ya no habrá salvación A todas se lo digo, no me mires así Presiento que el destino conspira para unirme a ti Presiento que el destino conspira para unirme a ti Me convierto en tu esclavo Tuya es mi voluntad Me convierto en tu esclavo Tuya es mi voluntad Si cada noche me seduces, te prometo no escapar Confiésame el secreto Y dime la verdad Confiésame el secreto Y dime la verdad Porque con tu ausencia mi cuerpo no deja de temblar Tan solo no me mientas Tan solo no me mientas Al decirme tu edad Por favor no me mientas Al decirme tu edad Me dices tener siete años Veo que tienes un poco más Habana es tu nombre Habana es tu nombre Y tu apellido Disculpa que no me presente, pero hoy he perdido la razón Disculpa que no me presente, pero hoy he perdido la razón saludos